Hola a todos, mi nombre es María, tengo 43 años y me dedico al mantenimiento industrial. Y bueno, en mis ratos libres me gusta hacer algo de bricolaje. Hoy os voy a presentar mi nuevo taladro. Es un taladro percutor y atornillador de la gama One Plus de 18 voltios. Como ya sabéis, es de la marca Ryobi, que es líder mundial en herramientas. Yo he optado por coger el pack, que está muy bien, porque viene con la mochila para poder trasladar la herramienta. Viene con dos baterías de 2 amperios y además con un cargador. La ventaja de las baterías de Ryobi, ya sabéis que es que son intercambiables en la gama One Plus con más de 200 opciones de herramientas para elegir. Tenéis baterías que van desde los 2 a los 9 amperios. La diferencia, la autonomía que te van a dar. Mi consejo para el taladro, la de 2 amperios, porque es la más ligera y te permite mucha más movilidad. Simplemente se introduce la batería hasta que dase clic. El taladro percutor atornillador de 18 voltios One Plus tiene un mandril con una mordaza que te permite colocar brocas de hasta 13 milímetros o portapuntas. Tiene dos velocidades, la 1 más lenta y la 2 más rápida. Luego es muy importante, en función del material que vamos a atornillar, elegir el par adecuado. Siempre se eligen pares, que los tenéis aquí en el dial de la herramienta, más altos para materiales duros o tornillos de mucho diámetro. Y elegiremos los pares más pequeñitos para materiales plásticos o madera. Si lo que queremos es taladrar, usaremos la opción de broca, ya sea broca normal o con percutor, en caso de que queramos hacer un taladro en hormigón. El cambio de herramienta es sencillo, tiene que estar en medio. Una vez lo tengamos en medio, simplemente hay que girar el mandril, sacamos la herramienta, introducimos la que queramos usar y volvemos a cerrar el mandril. Hay que hacerlo hasta que notemos ya un pequeño clac. Tiene una luz con la que puedes iluminar la zona de trabajo. Y en este caso yo voy a probar primero con una pala de madera. Acordaros de que se puede regular la velocidad con el gatillo y empezaríamos a trabajar. Ya tendríamos hecho nuestra primera prueba. Hemos puesto el portapuntas, hemos ajustado otra vez a un par intermedio y ahora no nos queda más que presionar el sentido de giro para atornillar. Y la verdad es que trabaja súper suave. Si queremos desatornillar, cambiaríamos el sentido de giro. Y ya lo tendríamos. Toca el turno ahora a la prueba con metal. Hemos puesto una broca de metal, ¿vale? Y vamos a probar a ver qué tal se comporta. Acordaros de cambiar el par, necesitamos un par más alto. El manejo de este taladro es súper intuitivo. La verdad es que es una herramienta súper cómoda para tener en casa. Creo que todos necesitamos alguna vez algo tan básico como colgar un cuadro. Y este taladro, por su tamaño y su potencia, creo que es el ideal para estar en todas las viviendas. Muchas gracias, Roby. Seguiré probando herramientas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!